¿Qué? El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto. Cauce boscoso está indefenso. Tenemos que avisar al Jarl Balgruf en carrera blanca para que envíe tantos soldados como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. ¿Tienes provisiones para mí? Como he dicho, me alegrará ayudar como pueda. Coge lo que necesites, dentro de lo razonable. ¿Cómo puedo llegar a carrera blanca desde aquí? Cruza el río y luego dirígete al norte. La verás justo tras pasar las cataratas. Cuando llegues a carrera blanca, sigues subiendo. Al llegar a la cima de la colina, estarás en Cuenca del Dragón, el Palacio del Jarl. Lo bueno que tiene todas estas conversaciones es que te van a ir marcando todo en el mapa. ¿Qué puedes contarme sobre el Jarl? ¿El Jarl Balgruf? Sí, supongo. Gobierno de la comarca de carrera blanca. Un buen hombre, quizá demasiado cauto, pero corren tiempos peligrosos. No creo que ni Ulfric ni Elisif le gusten mucho. ¿Quién puede culparlo? Pero no me cabe duda de que al final demostrarás ser leal al Imperio. No es un traidor. ¿Entonces apoyas al Imperio? Claro. Skyrim siempre ha sido parte del Imperio. Eso no quiere decir que apoye todo lo que ha hecho últimamente. Pero los nórdicos nunca han sido amigos en la prosperidad. ¿Ves? Únete a la Legión Imperial. Esto, si no lo hablas... ¿Hay otra forma de que te salga? Pero hay otra. ¿Quién es Elisif? Ah, he olvidado que has llegado hace poco a Skyrim. Debería decir la Jarl Elisif. Aunque solo porque estaba casada con el Jarl Torig cuando a este lo asesinaron. Ulfric asesinó a Torig. Entró en su palacio de soledad y lo mató. Si uno se cree las historias, acabó con él a gritos. Eso es lo que dio comienzo a toda esta guerra. El Imperio no podía ignorarlo. Una vez que los Jarl comenzaron a matar a los unos a los otros, habíamos vuelto a los viejos y malos tiempos. ¿Puedo usar tu fragua? No veo por qué no. Siempre que tengas la destreza necesaria. La piedra de afilar te permitirá mejorar tus armas. Usa la mesa para mejorar tu armadura. Si ya tienes los materiales, puedes usar la fragua para forjarte algo nuevo. La familia de Gerdur se asentó allí hace unas generaciones para trabajar como leñadores. Ella y Hod dirigen el aserradero. Yo me gano la vida honradamente afilando hachas y arreglando la serrería. La gente anda revuelta por eso de permitir a los malditos Thalmor ir por ahí arrestando a la gente solo por adorar a Talos. ¿Pero merecía la pena destrozar a Skyrim y quizá destruir el Imperio con ello? No, al final Ulfrin tendrá que responder por muchas cosas. Los nórdicos siempre han apoyado al Imperio. Y el Imperio siempre ha sido bueno para Skyrim. ¿Por qué permiten a los Thalmor arrestar a la gente por adorar a Talos? La gente anda revuelta por eso de permitir a los malditos Thalmor ir por ahí arrestando a la gente. Uy, espérate. Los nórdicos siempre han apoyado al Imperio. No, no, no. Y el Imperio siempre ha sido bueno para poder. Recuerda que es a causa del tratado que puso fin a la Gran Guerra, cuando los Thalmor obligaron al Imperio a que prohibiese el culto a Talos. Cuando era niño no le prestábamos demasiada atención. Todo el mundo seguía teniendo su pequeño santuario a Talos. Pero entonces, Ulfrin y sus hijos de Skyrim comenzaron a hacer campaña en contra. Y el Imperador no tuvo más remedio que tomar medidas enércicas. Llevarse a rastras a la gente en medio de la noche, en mi opinión, es una de las principales causas de esta guerra. Vale, voy a hacer una cosa. No puedo hacer esa cosa. Iba a decir, a lo mejor puedo... Ponerle... Ponerle... Un poquito más de sonido. Pero... Por supuesto. Me gustaría poner la armadura a mi caballo. Ah, no tengo caballo. Buenos días. ¿De verdad viste un dragón? ¿Cómo era? ¿Tenía los colmillos grandes? Calla, niño. No molestes a tu primo. Haz como si estuvieras en tu casa. Sigue el camino que va hacia el norte. Cuando llegues a la destilería amielada, gira a la izquierda y el camino te llevará hasta las puertas de la ciudad. No queda lejos. Solíamos ir allí al mercado prácticamente cada mes, hasta que la ruta se volvió demasiado peligrosa por la guerra. ¿Qué piensas de la guerra? Espero que la guerra no llegue hasta Cauce Boscoso. Ya tenemos bastantes problemas en este mundo como para que los capas de la tormenta nos causen más. ¿De acuerdo? Vale. Da gusto volver a un lugar amistoso, ¿eh? Escucha, voy a quedarme por aquí un tiempo. Tú puedes seguir hasta Soledad desde aquí. Te recomendaría poner rumbo a Carrera Blanca bajando por el camino desde aquí. Allí podrás coger un carruaje a Soledad. ¿Cómo puedo llegar a Carrera Blanca desde aquí? Esta gente se tiene que pensar que soy gilipollas. Solo tienes que dirigirte al norte. No hay pérdida. Es la capital de Carrera Blanca, la mayor de las nueve comarcas de Skyrim. He preguntado ya a otras personas. Pero no me hagas caso si no quieres. ¿Quiénes eran esos otros prisioneros? ¿No los conocías? No. Eran Ulfric, capa de la tormenta y sus principales lugartenientes. ¿Es algún tipo de traidor? Claro. El líder de los capas de la tormenta. Ellos dicen que luchan por la libertad de Skyrim. Pero el único propósito de la guerra es que Ulfric quiere ser el rey supremo de Skyrim. ¿Pero esos son los capas de la tormenta? ¿No has oído hablar de la guerra civil de Skyrim? No. La verdad es que sí. Es muy simple. Ulfric fundó los capas de la tormenta hace años como una especie de ejército privado para conseguir sus ambiciones. Siempre ha utilizado la proyección del culto a Talos para agitar a la gente contra el imperio. Como nunca pudo conseguir mucho apoyo, hace unos meses asesinó al rey supremo. Eso sí, atrajo la atención del imperio. Creía que todos los dragones habían muerto hace mucho. Eso pensaba yo también. Si los malditos capas de la tormenta han conseguido encontrar uno o lo han despertado, la guerra podría dar un giro muy desagradable. Es difícil creer que solo haya sido una coincidencia. Que el primer dragón que Nati ha visto en varios siglos ataque justo cuando Ulfric está a punto de ser ejecutado. ¿Cómo capturasteis a Ulfric? Fue una jugada maestra del general Turio. Solo lleva al mando unos meses, pero ha cambiado mucho las cosas para el imperio. Llevábamos intentando capturar a Ulfric desde el principio de la guerra. Pero siempre se nos escapaba de entre los dedos de una forma u otra. Como si supiera que veníamos. Esta vez, el general hizo que se cambiaran las tornas. Ulfric cabalgó derecho a nuestra emboscada con solo unos pocos guardaespaldas. Además se rindió de una forma muy dócil. Al cuerno con su reputación de morir antes que someterse. Creía que íbamos a llevar a Ulfric de vuelta a Siroville. Pero supongo que el general cambió de opinión. Ya sabes el resto. ¿Eh? ¿Por qué está prohibido el culto a Talos? Supongo que en el resto del imperio no tiene la misma importancia. Pero aquí ha causado un montón de resentimiento. Lo de ser hijo nativo y todo eso. Hasta yo admito que no ha sido la idea más brillante del imperio. Pero el emperador tampoco tenía otra opción. ¿No crees? Si no hubiera firmado el tratado de paz con los Talmor, habrían destruido el imperio. Y en ese caso, ¿dónde estaría Skyrim? Esa es la parte de la que los partidarios de Ulfric siempre se olvidan oportunamente. Si el imperio no permanece unido, los Talmor nos destruirán a todos. Ok. Ten cuidado al dirigirte a Soledad. Esos malditos capas de la tormenta pueden estar en cualquier parte. ¿Vas a subir un poco de herrería? Ten cuidado. Pero sí. Esto es lo más fácil de hacer. Pero no tenemos. Y aquí no existe, ¿verdad? No... Vale. De aquí puedo sacar tiras de cuero. Coge cuanto necesites. Dentro de lo razonable, por supuesto. Que los dioses te guarden en tus batallas. Ah, ¿qué? No, 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 no. No. Eh, las manos fuera. Perdón, perdón. Toma. No puedes llevarte eso. Ha sido un accidente, lo juro. Ha sido un accidente, lo juro. Te puedo robar. Te puedo robar. Pero te he robado ya. Con lo cual. Eh, vale. A dos manos, bloquear, armadura pesada, erroría, encantamiento, alteración, restauración, destrucción. Ok. La tienda más cercana... ¿Y cuál será el botón para esperar? ¿Ahú? ¿Qué pasa? Con esta me curo básicamente Esa va a ser La best magia ever ¿Qué puedo vender cosas? Hola Tenemos habitaciones y comida También bebidas y yo cocino No hay mucho más que contar ¿Puedo usar el laboratorio de alquimia? Siempre que lo limpies ¿Sabes cómo usarlo o no? Mezcla un par de ingredientes Y a ver qué pasa Con un poco de trigo Y de ranúnculo encorvado Se puede elaborar una poción curativa Por si no lo sabías Además Tenemos un montón de ingredientes a la venta ¿Qué tienes a la venta? Comida para el sediento Comida para el hambriento ¿Qué tienes a la venta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Has visto esa capilla de Azura? Dicen que los elfos oscuros la construyeron después de oír de Morrowind. No te la puedes perder. ¿Has escuchado algún rumor? La otra noche irrumpieron en la tienda de Lucano, en el comercio de cauce boscoso. Lo extraño es que apenas robaron nada. ¿Dónde puedo aprender más sobre magia? ¿Quieres hacerte estallar sin ayuda de nadie? He oído que eso es lo que la magia le hace a uno. Hay un colegio en Ibernalia en el que se enseña la magia, a menos que también haya volado en pedazos. Sería mucho más seguro si le pidieses al hechicero del Charles que te enseñase un par de cosas. ¿Hay algún contrato de recompensa con el que te pueda ayudar? Por supuesto. Todo está en esta nota. Sí, la cerveza se está estropeando. Supongo que no tienes patatas en los oídos después de todo. Tú encárgate de que pronto tengamos una remesa fresca. Tú eres esa persona de fuera que anda husmeando por ahí. ¿Has oído algún rumor? Dicen que un dragón atacó Helgen. A mí me suena a tontería. Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, escapó de los imperiales. Ahora la guerra se pondrá peor. Y ya no tenemos más. Esta pieza está entre las favoritas de la gente de estas tierras y es una de las primeras que aprendí. Ragnar el Rojo. Quiero hablaros de un héroe, el Rojo Ragnar. Un valiente muchacho de armas tomar. Le gustaba el buen vino. También el buen yand... Relatar sus hazañas por tierra y por tierra. Bueno, ahora no tengo nada. Pero un día la escudera Matilda llegó, lo miró cara a cara y sin más le espetó. Se te ve confuso. ¿Qué demonios te beber vino y... Fendal cree que puede cortejar a Camila Valerio y quitarmela. No dejo de decirle que ella ya es mía. ¿Puedo comprar provisiones frescas en alguna parte? Ve a ver al comerciante de Cauce Boscoso. Lucano tiene un poco de todo. Si necesitas armas o armaduras, ve a ver a Albor, el herrero. ¿Dónde aprendiste a tocar tan bien? En el colegio de Bardos de Soledad. Entrenan a Bardos y Escaldos como yo. Si vas allí, habla con Villarmo. Es el director. ¿Fendal y a ti os gusta la misma chica? Camila Valerio sabe que soy el mejor hombre de Cauce Boscoso. Ese elfo se engaña si cree que le va a elegir a él y no a mí. Lo he visto escabullirse al comercio de Cauce Boscoso para hablar con ella cuando yo no estoy. Está perdiendo el tiempo. ¿Qué? Parece algo constante. ¿Por qué no hacemos algo al respecto? Puede que tengas razón. Puede que Camila no vea a Fendal como otra cosa que un amigo, pero ¿para qué arriesgarse? Toma, dale a Camila esta carta. Está llena de tonterías ponzoñosas. Dile que es de Fendal. Vi un dragón en Gerogen. ¿En serio? Entonces quizás mi madre no esté loca después de todo. Tendrías que decírselo al Yard de Carrera Blanca. Necesitas saberlo. ¿Va a hacer una petición? Claro. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Conoces la era de la hostilidad? Solo los imperiales me piden esa canción. Esta es una oda a los devotos protectores de Skyrim, los imperiales. Vamos a abrir...